Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Balanceando la Vida. Soy Adriana Puente, nutrióloga y maestra en ciencias y en el video de hoy vamos a hablar de los peores consejos para bajar de peso. Así es que acompáñame, por favor. Hace unos días les hice una pregunta en mi comunidad en YouTube para que me dijeran cuál es el peor consejo que han recibido para bajar de peso. Entonces, la verdad es que hay algunos que quiero comentar porque son bastante comunes y muchos de ustedes pues ya los han hecho, ya se los han dado y yo sigo escuchándolos todos los días en consulta, en redes sociales, entonces mucho ojo con estos consejos. Aquí, por ejemplo, el primer consejo que nos da Adriana, bueno, que le dieron a ella es tomar pastillas para bajar de peso y ella dice que lo que le causó fue demasiada ansiedad y que sigue aquí ahora pues con kilos de más. Entonces, lamentablemente, estas pastillas para bajar de peso yo sin duda alguna es algo que no recomiendo. Hay veces que vas a un doctor y el doctor te deja pastillas para bajar de peso, entonces el doctor sí tiene como la capacidad de dejarte medicamentos. Un nutriólogo no, o sea, los nutriólogos no podemos dejarte ningún medicamento. Mucho ojo, suplementos sí, medicamentos no. Entonces, si de entrada un nutriólogo te deja una pastilla para bajar de peso, desconfía, sal corriendo y no la tomes y cambia de nutriólogo. Y si es un médico, pues yo te invito a que siempre tomes una segunda opinión, que investigues esa pastilla, la sustancia activa, efectos secundarios, porque lamentablemente muchas de estas pastillas para bajar de peso tienen efectos secundarios muy, muy grandes, muy, muy molestos. Entonces, yo soy de la idea y se los he comentado, que para bajar de peso necesitamos un cambio de hábitos. No va a ser la pastilla mágica la que te baje, va a ser los hábitos. Y para eso, obviamente, pues se requiere tiempo, porque si la pastilla te dice, ay, en un mes ya bajaste 5, 6, 7 kilos, pues sí, cuando deje la pastilla, ¿qué va a pasar? Entonces, Adriana, gracias por tu comentario y lamentablemente, bueno, más bien, lamento que hayas pasado por esto y ojalá que lo que vemos en el canal te sirva. Después aquí Viviana me dice que el consejo que a ella le dieron fue después de las 6, todo lo que comas te hará subir de peso. Entonces, esto es un consejo también bien común, sobre todo con los carbohidratos, ¿no? Hay gente que dice los carbohidratos después de las 6, engordan, no comas, ni fruta, ni tortilla, pal, nada. Y hay gente que se va más extremo, como en el caso de lo que le dijeron a Viviana, después de las 6, no nada más los carbohidratos, todo te va a subir de peso. Y esto ya vimos, sabemos que no es así. O sea, obviamente sí tenemos ciclos circadianos y a cierta hora, después de la mañana, nuestras hormonas cambian, la secreción de la insulina cambia, quizá el metabolismo está un poco más lento, sí. Pero eso no significa que ya no debamos de comer nada, va a depender de muchos factores, de qué tan activos seamos, qué hayamos comido a lo largo del día, etc. Entonces, en definitiva, comer después de las 6 no te va a hacer subir de peso. Puede haber casos en los que sí, en los que no. Siempre hay que personalizar esta idea tan extremista y tan simplista. La verdad es que me parece muy dañina. Entonces, mucho ojo, no crean lo que les dicen todas las personas, no crean todo lo que ven en internet. Después aquí me dice, Crisma, come lo que quieras, solo haz ejercicio y ya. Esto también es un mito, ¿no? Ya sabemos que una mala dieta, una mala alimentación, no se puede borrar con el ejercicio. O sea, el ejercicio tiene ventajas, sí. Nos va a ayudar a estado de ánimo, sistema inmune más fuerte, de generar endorfinas, masa muscular. Muchos, muchos, muchos beneficios, sí. Pero de eso a que entonces tú dices, bueno, yo hago mi ejercicio y entonces me como en McDonald's todos los días o me como mi frappuccino, mis papitas. Pues no, o sea, obviamente es todo en conjunto como lo hemos estado viendo. Yo diría que la alimentación en temas de peso quizá pueda ser un poco más importante que el ejercicio, ¿no? Pero no me gusta a mí decir esto de, ay, es 70 el ejercicio y 30 la comida. O sea, estos porcentajes a veces son como que, pues depende de cada persona. Pero en general yo les diría, no, no se dejen tampoco guiar por eso. Yo tengo también personas conocidas que hacían demasiado ejercicio y de repente comían lo que querían, así no se fijaban realmente en que fuera una alimentación de calidad. Y después dejan de hacer el ejercicio y suben de peso, ¿no? Y es eso, ¿por qué? Porque no tienen los hábitos de una alimentación correcta. Entonces digo, sí, lo ideal sería que siempre estuviéramos comiendo bien y haciendo ejercicio, pero si por alguna razón u otra después tenemos que suspender el ejercicio, que no te pase esto que yo he visto que le pasa a muchas personas. Entonces mucho ojo. Otro consejo aquí que vi y que me da mucha tristeza porque lamentablemente sí hay gente que lo hace y yo he visto gente en consulta que lo ha hecho, es cuando tengas hambre, cepíllate los dientes o come chicles y ya. Entonces este es un consejo que de hecho he visto que hay gente en el mundo de la nutrición, no sé si son nutriólogos o no, pero que lo dan en redes sociales. Antes, o sea, si tienes hambre, ¿sabes qué? Cepíllate los dientes y se te va el hambre. Digo, hay gente que dice si es antojo, pues para que no estés pensando en la comida, pero ya si es hambre, o sea, tenemos que entender que si tenemos hambre se nos va a quitar comiendo. ¿Por qué? Porque necesitamos comer para vivir, punto, así de simple, así de sencillo. Si nos estamos restringiendo y lavando los dientes y haciendo este tipo de técnicas, una, va a llegar un momento en el que no podamos y vamos a comer de más, inclusive puede que tengamos un atracón y dos, obviamente puede ser que desencadenemos un TSA, trastorno de la conducta alimentaria. Tres, puede ser que nos desnutramos, nos enfermemos, estemos de mal humor, irritables, o sea, realmente hay que entender, así como necesitamos respirar, necesitamos ir al baño, necesitamos dormir, también necesitamos comer. Es como si, si yo les dijera, ah, si tienen ganas de ir al baño, piensa en X cosa o vete a hacer ejercicio o vete a la calle, aguántate las ganas y no vayas al baño. Dirían, Adriana, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? O sea, tenemos que ir al baño. Bueno, pues es igual con la comida, tenemos que comer, entonces sí voy de acuerdo que haya cosas que pulir, ¿no? O sea, no te estoy diciendo, cómete un McDonald's, cómete unas alitas, ¿no? O sea, una coca. No, o sea, come saludable, come lo que a ti te guste, come alimentos que te nutran, pero no te lo estés aguantando porque es un consejo tonto y es como pelear contra nuestra naturaleza, no vamos a ganar esa batalla. Otro consejo aquí que veo mucho es lo de no comer, no cenar, no desayunar, bueno, ya sabemos, no saltarnos, la comida tampoco es la opción, va a ser que lleguemos al siguiente tiempo de comida con demasiada hambre. Si tú estás haciendo un ayuno intermitente bien hecho y te funciona y te gusta y ok, ahí digamos que no es que te esté saltando la cena, sino que estás en un ayuno intermitente, eso es diferente. Pero que tú mismo te digas a ti mismo, sáltate el desayuno, no comas, no cenes, entonces lo vas a ver como restricción y a la larga ya vemos que esto también nos va a hacer subir de peso, nos va a hacer comer más, nos va a causar un desastre con nuestra relación con la comida, entonces mucho ojo. El consejo aquí más extremo que vi que me escribió una persona, Sandra, dice que a ella le recomendaron sonda nasogástrica y que por ahí le iban a pasar alimento líquido y que no comes nada en tres meses y lo peor es que dice que la que se lo recomendó sí traía su sonda nasogástrica. Pues estamos hablando de algo súper extremo, enfermizo, por favor jamás hagan esto, o sea, cuando nosotros hacemos este tipo de acciones, además de que nos podemos descompensar, enfermar, desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria, obviamente también ciertas funciones en nuestra masticación, enzimas, aquí en el aparato digestivo se pueden atrofiar también porque estamos consumiendo los alimentos por esa sonda, entonces por favor no, o sea, hay gente que está hospitalizada y necesita cierto tipo de alimentación así, similar, ok, pero nosotros tenemos todo para comer, entonces este tipo de cosas extremas a mí la verdad me sorprende, afortunadamente yo no he tenido pacientes que me lleguen así, pero si ustedes conocen a alguien o saben de alguien, por favor oriéntenlo, díganle que vaya con un especialista, esto puede causar más mal que bien, aquí dice también una persona, Shirley dice, toma batidos de verduras con fruta antes de cada comida, esto sí lo he escuchado similar, que dicen, tómate un vaso con agua antes de cada comida para que te llenes y ya entonces comas menos, aquí es como un batido, verduras y un poquito de frutas, pues la verdad es que no tiene mucho sentido porque nos va a hacer falta la proteína, nos va a hacer falta las grasas saludables, entonces pues la verdad no tiene mucho sentido hacer esto de los batidos, como les digo, esto también psicológicamente nos puede dañar, o sea como pensar que nos tenemos que llenar para quedar bien o para comer menos y después al poco tiempo nos da hambre porque obviamente el agua o estos batidos se van a digerir muy rápido, entonces pues bueno, sí como por algo se llama así el video, los peores consejos para bajar de peso, si tú has hecho uno de ellos, mucho ojo, qué bueno que espero que ya haya pasado, que ya no lo estés haciendo, pero si estás tú pensando en hacer uno de estos consejos, por favor ten mucho cuidado porque a veces nos metemos en cosas así como que de broma y acabamos ya enfermos, acabamos con un TCA, hay mucha gente que así empieza un TCA como que de ay voy a probar a ver qué pasa si este no sé, no voy a probar qué pasa a ver si bajo 10 kilos en un mes, o sea tengan mucho ojo por favor porque nuestro cuerpo no es un juguete, no tiene todo consecuencias y a veces las consecuencias no se ven en uno o dos meses sino se ven a futuro, entonces por favor cuídense. Aquí también me dice Ale, las dietas que te restringen alimentos son los peores ya que sufre la gente en vez de mejorar las porciones sí, no, o sea obviamente cuando te dicen no puedes comer tortilla, no puedes comer pan, no puedes comer carbohidratos, justo es lo que más se te antoja porque está como prohibido y como que tendemos a fijarnos en enfocarnos más en esas cosas que no podemos comer, entonces por eso yo siempre les digo no hay alimentos prohibidos, todo es cuestión de las porciones y de escuchar a nuestro cuerpo, sé que es un proceso porque sobre todo si vamos empezando en esto de la nutrición, tenemos mucha información que nos confunde, entonces lean, conecten con gente que piensa igual que ustedes, con gente que les da paz, con cuestiones, con consejos que les hacen sentido, puede ser que no todo lo que yo digo en el canal a ustedes les haga sentido, puede ser que ustedes vean otra persona que dice cosas diferentes y conecten más con eso, ok, toma lo bueno de cada persona, de cada canal, de cada cuenta en Instagram, tómalo, sí, pero siempre, siempre pon tu salud por delante y también que sepas discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que es lógico, lo que es ilógico, entonces bueno, pues espero que les haya gustado este video, muchísimas gracias a todos los que compartieron sus comentarios, la verdad es que tengo muchos más, pero tampoco quiero hacer el video como súper grande, realmente era como los consejos más comunes o los que más me impactaron, los que quería comentar aquí, entonces si quieres seguir comentando respecto a este tipo de consejos, te leo aquí en los comentarios, te mando un beso y que estés súper bien, nos vemos próximamente.